Otra situación es que los folículos y óvulos que quedaron en un estado inmaduro pueden no deshacerse y formar lo que conocemos como quistes. Al existir una mayor producción de hormona luteinizante, también se favorece una mayor producción de testosterona. Esta situación se va a complicar aún más porque existe una resistencia a la insulina. La insulina es una hormona producida por el páncreas y que básicamente funciona como una llavecita que abre nuestras células y permite el paso de la glucosa a su interior para que la célula pueda utilizarla como energía. Como las células no van a reaccionar de una forma adecuada a la insulina, no se van a abrir y entonces la glucosa va a empezar a aumentar. Esta situación va a ser detectada por el páncreas y en un intento de ayudar a estas celulitas va a empezar a liberar una mayor cantidad de insulina. El aumento de insulina agregado al aumento de la hormona luteinizante van a favorecer una mayor producción de testosterona y estos son puntos muy importantes porque son la causa principal de todas las manifestaciones de esta enfermedad.